muy buena gente yo soy su amigo Vir estamos en otro capítulo más de Genshin Impact en este caso de el evento de Hilichur Mimitomo vamos a hacer la segunda parte del Mimitomo y a ver cómo nos va vale vale a ver qué nos tiene que decir este Mimitomo ya la data Mimitomo Tomo Mimimimi Moshi Mita Mujemita ok Mita Gama Dada Mami Mimimi Moshi Gusha Mimitomo Mimimi Plata Odomo Mimimi Mami Mami Dada un dalacido Mimi Mimitomo parece que ella está consolando al Hilichur no sabía que fuera tan empática yo no estoy entendiendo ni jota alguien muy grande lo intimidó y ahora sólo quiere desahogar su enfado tan simple como eso Dada vale vale no hacía falta traducir eso su ubicación ya está marcada en el mapa voy para allá Dada valo a las cosas estas fuera asqueroso chancho ahora sí Mimitomo ya nos ha cargado nos acabamos de nos cargamos a tu enemigo chancho ese que está matando du wey si do dala Mimito nie que dice que no sabe Mimito du 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 llamito wey después marcó esta ubicación del mapa y dijo que alguien de allí debería haber visto ese tipo tan extraño vale Mimitomo sé que era el otro hola Odabu tomo Mimitomo Moshi Mita tomo Moshi Mita tomo Mami Miti Mimimami Mie Plata Odomo Plata Odomo Mimitomo Mita parece que están llevando bien la conversación fue muy bien como era de esperarse de los moscas yo creo que le íbamos a arruinar a un amigo y hasta nos marcó la ubicación ahora es tu turno de actuar Dada valo as long as you stick to your own path it doesn't matter what mother nature throws vale se ve muy feliz parece que quiere decirnos algo dice ella damos y miti o dumbo tomo si pido me untamos y dada untamos y dada qué significa eso bueno gracias de todas formas nos imita dada palo ni tomo palo untamos y dada untamos y dada supongo que es la hora que transcurre después de comer al mediodía hasta la puesta de sol ok a después del mediodía y ya está mira ahí está acostado el huevón este se acabó el hili chup listo gente ahí termina lo que es este capítulo espero les haya servido de ayuda y nos vemos en el próximo bye bye fíjense y